Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Nico y sean bienvenidos a un vídeo más Volvemos a los vídeos clásicos y mucho tiempo sin subir vídeos, lo decía previo el trabajo, pero bueno, acá estamos esta vez con un gameplay, esta vez estoy solo porque voy a jugar ese juego tan popular por allá, por el 2013, un juego de terror que yo la verdad no juego, suelo jugar juegos de terror porque soy muy cagón para los juegos de terror veía gameplay como de Aulans y Gerbart, lo conozco más o menos al juego, pero nunca lo he jugado así que voy a traer un gameplay para el canal, que si a ustedes les gusta, si apoyan dejen su like, su comentario si quieren una segunda parte y para traer más juegos retro, por así decirlo, porque si vamos a casa este juego tiene más de 10 años así que sin más que decir, vamos con el gameplay estamos acá, en el juego vas a poner la dificultad normal, porque todavía no me acuerdo muy bien como jugar está la versión Whisted Blower, pero esa la vas a jugar después de acabar este Eres Smiley Luxor, un periodista investigado que está a punto de conocer el edificio de la tierra siempre de eso se donará en la historia de un monte periodista, no eres un luchador así que por lo tanto no te lo tengo así, pero la verdad, tus únicas opciones son correr, ocultarte o morir bueno, somos unos periodistas al parecer que tenemos que ir a investigar, no sé si estamos yendo camino a un manicomio, o este, estamos manejando ahora, a ver que, a buscar pistas, acerca de que es lo que está no puedo hacer nada, verdad, no, acerca de lo que está pasando, nos vamos al monte masivo, por lo que veo acá y bueno, siempre quise jugar este juego, sé que para los de Tarso y me cago, pero como digo, es Big Game Play como el Rubius o lo hace Germán entonces, me trocó cita, estamos llegando, es un asilo, no sé si era de ancianos, asilo de loco, no sé que mierda será tiene una pinta como muy tétrica muy tétrica, ahí estamos llegando, vamos a ir a estacionar entrenamos saben gente, si quieren la versión también, eh, Wister Blower, no sé como va a regalar ese día era la secuela, la precuela, antes o después acá tenemos esta nota, septiembre, no me conoce yo no sé si voy a leer todo esto, la verdad, si ustedes quieren que los lea o algo, dejen en los comentarios si no, este, si me pueden ayudar con, este, si estos son importantes para la trama de, de la historia eh, lo vamos a, lo vamos a leer completo, si no, bueno, yo lo voy a saltear eh, si ustedes quieren leerlo, en el video lo pausan y lo leen acá tenemos la cámara, debe ser para grabar todo lo que pase ahí estamos ahí, el zoom y la visión nocturna uy dios, eso quiere decir que seguramente lo tendrán a comer por la oscuridad pero bueno, ahí estamos en el monte vacío oye, si no está como cayendo unos truenos bueno, objetivo es vestir al manicomio del monte vacío hace un manicomio, uy dios, la puta madre contiene las notas con la N se va a apretar una N para las notas y los documentos con la J listo, los documentos son los que acabo de agarrar por ejemplo ese y las notas son, creo que lo que escribiré yo o algo así vamos a ver si las configuraciones están bien, la gráfica está todo perfecto todo parece un castillo esa se ha quedado para abrir una puerta, pulso el botón izquierdo el ratón ahí está, para abrir el espacio de la puerta, mantén pulsado bueno pido cámara, botón derecho no me voy a estar saliendo pulsa la N a ver el manicomio del monte vacío el otro lugar es que me siente enfermo el manicomio del monte vacío cerró sus puertas en 1971 entre escándalos y secretismo gubernamentales sistemas psiquiátricos Murkoff World Library disfrazando a la organización benéfica los móviles que le da cobertura de repente a un kilómetro y medio del hospital pero más previsto parece que hay cosas individuas listo eso lo voy a leer después no le da bola este no soy el, solo soy el otro, soy el otro de la vida que habrá este levantado perfecto, bueno ahí está, estoy corriendo uy uy, había visto alguien ahí uy se apagó salud voy a correr por tu mayúscula ya ya la descubrí de donde acá a ver si podemos entrar por acá está cerrado a ver toco el timbre hola hay alguien para agacharte para acercarte estamos guardando no se puede entrar por acá no se puede y por otro lado por mi arrastrarte vamos por acá con la videocamera puedes acercarte listo vamos a subir por acá está sonando algo raro que mierda es eso? saltamos mierda que es atlético el personaje periodista pero me parece subir por acá uy 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 no 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 si voy a dar la visión a turno pulsa F pero no voy a pulsar ahora vamos a abrir la puerta un poquito a mi puta te elija de puta ahí está no hay nada a ver a ver acá hola computadora pilas la luz infrarroja utiliza baterías para recargarlas pulsa R ok vamos a ver acá aquí hay alguien ah un documental j no se leen un ciego wallrider paciente Billy edad 19 sexo masculino médico de seguimiento de court cards pero no ha leído Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Murkoff y el manico ya saben déjenme comentar si quieren que yo lea las notas hola hola no puedo entrar a ver acá que hay se ruido tripas con pepsi que rico hay sangre a ver saltamos a ver acá no hay nada por acá se pongo muy hijo de puta era vos el que estaba ahí adentro cajo el labio hasta que play va si dentro de todo un poco corto y vamos a acá ¡Uy! ¿Viste algo que se movió? Vamos a ver por acá ¡A la concha de tu hermana! ¡Hijo de puta! ¡Uy, no veo nada! ¡Ay, no! ¿Aquí es una biblioteca? ¡Uy, hola señor! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Nos mataron! ¡No puedes, si faltaste a ellos, debes esconderte! ¿Y de dónde me escondo, amigo? ¡La puerta principal es el orden del Pazado de la Contra... ¡Uy, estoy inscribiendo para eso! ¡Ah! ¡Tengo que abrir las puertas! ¡Se ve este puto infierno! ¡Sí! ¡Decímelo ahora que recién acabo de entrar! ¡Chete, hermano! ¡Uy! ¡Me murió! A ver, vamos a ver El espacio Eh La seguridad La seguridad aparece A ver, a ver A ver, a ver ¡Eh! 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 ¡Suéltame! ¡Hijo de p***! Uy dios Uy dios Creo que te va a hacer un gameplay corto Pero... ¡Oh! ¡Ese pelado! ¿Y tú quién eres? ¡Ese es Krillin! ¿Qué le parece? El personaje ese del... Ay, ¿cómo él se llama? Ay dios, Dios te ha trapeado de mí me ha servido de un apóstol Ay, ¿está loco? ¿Ese es hijo de p*** oscura? Este... parece el... El de lo... loco Adam El pelado Uy dios Uy, estoy... Hecho verga Estamos acá No objetivo, escapa del manicomio Accede al control de seguridad Para desbloquear la puerta Pero bueno gente, creo que por ahora Lo vamos a dejar hasta acá Es una primera parte corta Dejen en los comentarios Si quieren que yo juegue... Siga jugando a esto Si les gusta por ahora Me está pareciendo interesante Ya saben gente, si quieren que continúen con esto Apoyen con un me gusta, dejen su like Y nos vemos en la próxima, adiós Y nos vemos en la próxima